Seguimos en nuestro programa con la presencia del doctor Daniel Amitrano. Hola, Daniel. ¿Cómo andás, Richard? ¿Todo bien? La semana pasada hablé y le tenemos que decir a la gente que este es el último programa de la edición verano, pero vos te tomás a unos días en marzo, pero ya la semana que viene tengo un grabado de vuelta. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, usted siempre pide el cañón, me encanta. ¿Cómo anda el niño en las huestes del fútbol en Buenos Aires? Y está en Buenos Aires a partir del 11 de enero, ya lo convocaron, está viviendo allá. Muy bien. ¿Y va primero allá? Y es la división campeona, la de Boca, así que es un mérito que él haya entrado en esa categoría. ¿Y usted se cambió de cuadro porque era de River? La verdad que yo soy hincha de Córdoba, de Becran, era de la verdad que era de River, pero la verdad que ahora me voy a tener que hacer de Boca. Está bien, está bien. Bueno, es una chanza y mostrar que mucha gente dice, los profesionales, yo tengo un montón de amigos, ¡sé! porque el profesional, también se puede empezar a disfrutar del deporte y ser un gran profesional en lo suyo. Pero sin ninguna duda, es así. Y después se nos va a hacer sexualidad en el deporte, es un buen tema, ¿no? Es un buen tema, sí, sí, para tocarlo más adelante. ¿Mito o realidad de que los que hacen deportes extremos, no sé si el hombre, pero la mujer, conocido por las leonas, que el tanto ejercicio físico repercute en las cuestiones sexuales? Aún hay muchas jugadoras que hasta dejan de menstruar. ¿Pasa lo mismo con el hombre? En el hombre, no, la verdad que no, es un mito. Bueno, por eso las pizzerías de esas que se conoció el tema del Boca, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno, hablemos de lo nuestro, de lo que habíamos dejado. Ah, desde el momento que empieza una disfunción sexual, ¿hay medicación o algún tipo de tratamiento? ¿Se entiende como rehabilitación? Sí, yo trato de darle al paciente una visión integral del problema, sobre todo que le dé valor a la disfunción eréctil porque le está avisando de que esas arterias, en general del cuerpo, están empezando a tener problemas. O sea, una persona que tiene disfunción sexual eréctil a los 45, 50 años, es probable que tenga un problema coronario o un problema de accidente de cerebrovascular más adelante. Por lo tanto, te da la oportunidad de hacer cambios para evitar eso. Miren lo importante de esto. Sí, no, no, o sea, que es predictivo la disfunción sexual. Totalmente predictivo y eso ya está en trabajos científicos. Entonces, te da la oportunidad de que con pequeños cambios logres grandes resultados y evites grandes problemas. La trombosis, trombosis venosa profunda, la trombosis pulmonar, etcétera, etcétera. ¿También se da a nivel de los cuerpos cavernosos y nos da problemas sexuales? No, en este caso lo que se produce es una arteroesclerosis. O sea, que las arterias pierden la capacidad de ser distensibles, ser elásticas. Por lo tanto, ya no transportan la misma cantidad, el mismo volumen de sangre que antes. El pene deja de oxigenarse como corresponde, el músculo, el cupo cavernoso, y empieza un deterioro progresivo. Que se revierte con un medicamento y con un cambio en el estilo de vida. Buena alimentación, caminar, una vida psicológicamente sana, digamos. ¿La alimentación tiene que ver con el rendimiento sexual? Sí, en todo tiene que ver con la alimentación. ¿El alcohol? Y es un inhibidor de la potencia sexual. Por supuesto, hablamos de exceso de alcohol. Una copa de vino es muy saludable, vino tinto, es muy saludable. Hablamos de excesos, que no son buenos, sin duda. Para cerrar esta edición verano contigo, Daniel, la pregunta de rigor. ¿Cuál es la regularidad de las relaciones sexuales en una pareja normal? Digo, porque unos dicen, se miran y dicen, hace un mes, o hace dos meses, una vez cada seis meses, una vez cada cuánto. Hicieron un trabajo científico unos brasileros, y que influye mucho en la frecuencia en los niños, en los hijos. Que uno se parece resiste. Y bueno, había frecuencias sexuales, por ejemplo, de una vez cada 15 días, pero tenían tres, cuatro hijos. Y tenían menos hijos, la frecuencia era una vez por semana. Pero no es matemático esto. Si uno por ahí es creativo, puede sortear ese obstáculo que son los niños. Obtáculo, entre comillas, ¿no? Se entiende. Y tener una frecuencia sexual más normal, entre comillas. La semana que viene volvemos a calzar el traje, el saco, la corbata, y seguimos charlando la edición normal para su salud. Dale, mucho gusto. El doctor Daniel Amitrano no se tomó vacaciones y sigue estando, y seguirá estando acá, porque su salud sexual la importa.